Con estas increíbles zapatillas electrónicas podrás tener miles de diseños. La compañía Shiftwear diseñó unos increíbles zapatos deportivos creados con pantallas de alta definición para mostrar infinidad de diseños. Gracias a la tinta electrónica, los diseños podrán cambiar de forma dinámicamente y serán resistentes al agua. Las Shiftwear se conectarán a una aplicación en tu smartphone para que puedas elegir qué diseño utilizar. Pero eso no es todo. Podrás lucir diseños estáticos y también animaciones en blanco y negro y a color. Solo tendrás que decidir qué diseño aparecerá en las pantallas curvas y flexibles y listo. Y lo mejor es que puedes cambiar de diseño las veces que quieras aunque hayas dejado tu casa. La batería de los zapatos durará 30 días y sus criadores pretenden que pueda cargarse mientras caminas. La compañía está recaudando fondos por Indiegogo y espera sacarlas al mercado muy pronto. Así que ya sabes, si quieres infinitos diseños en tus zapatos, las Shiftwear son para ti.